Y saludamos a Victoria Peña Aranda, muy buenos días Victoria Buenos días Ferran, buenos días a ti y a todos tus oyentes, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un poquillo nerviosa, pero bueno, estamos bien, muy contenta Y anunciamos el tema que trataríamos hoy y la verdad es un tema que si te parece, para entrar un poco en atmósfera Vamos a poner un fragmento de una película de la década de los años 50 Que va sobre el tema extraterrestre, pero no como normalmente hemos podido ver en el cine o así ¿Te parece? Muy bien He visto esas flores en todas partes, que dicen como parásitos entre las demás plantas, ¿de dónde provienen? Del espacio No provienen del espacio ¿Y por qué no, Jack? No provienen del espacio, Nancy ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio? ¿Por qué no flores del espacio? ¿Hemos de pensar siempre en naves de metal? Yo nunca he pensado en naves de metal Han de tener otras formas de entrar en nuestro mundo Tiene razón, quizás se posesionan de nosotros a través del tacto o de su fragancia Ni siquiera nos daríamos cuenta porque vivimos entre la contaminación Respiramos impurezas, comemos alimentos adulterados No sé de dónde proceden esas flores, pero hoy me siento como si me hubieran envenenado Hemos de llevarlas a analizar al laboratorio, es el único dato que tenemos y creo que muy importante Sí, a lo mejor se meten en nuestros cuerpos y transforman nuestros genes Haciéndonos distintos, cambiándonos Oh, claro, es algo parecido a la invasión de las naves espaciales Como hace miles de años cuando los hombres del espacio emparejaron simios y crearon la raza humana Y esto está pasando ahora Granjeros Grimaldi, Pillay, Gessner Crescent City Los que vivan en Crescent City vayan al camión número uno Crescent City, primer camión Repan Los que vivan en Red Van, camión número dos Los que vivan en Red Van, camión número dos Javehast, tercer camión Javehast, tercer camión Neel Town, tercer camión Neel Town, tercer camión Valley Spring, tercer camión Primero nuestra ciudad Luego los pueblos de alrededor Es una enfermedad maligna que se extiende por todo el país Eso es todo por hoy Vuelvan a prepararse mañana Victoria Te digo que sí Cuéntanos Bueno, de entrada te voy a decir que Hollywood siempre se adelanta Obviamente porque es la fábrica de hacer de reírse de nosotros en nuestras propias narices Pero este trocito de película de la invasión de los ultracuerpos lo que están mostrando es precisamente esto Modifican el ADN Como hay aquí huevos, como toman posesión Como todas las cosas que dicen ellos realmente es lo que está sucediendo Yo esto es un tema que llevo bastantes años investigando Por eso decía que yo pionera realmente no soy Lo que ocurre es que bueno La forma de decirlo y lo que yo he investigado no corresponde con otros Incluso es la forma de desconectar de esto Pero voy a explicarte un poquito cómo empecé Y si quieres o como tú me digas Y tanto que sí Porque tenemos que decir que Victoria es una persona que ve muchísimas personas Es terapeuta en muchísimas disciplinas además, ¿verdad? Bueno, gracias Yo soy maestra Reiki Que no lo practico precisamente por los códigos Pero bueno, los símbolos Soy reflexóloga Soy maestra sanadora espiritual por arquetipos Método Colin Bloyd De la Asociación AS de Sanadores Españoles Hago la técnica metamórfica Limpiezas energéticas Y ahora también la extracción y detención de implantes Y sobre todo esto último es lo que prácticamente Y ya es que no me da tiempo a hacer otra cosa Debido a la gran cantidad de gente que viene a mí Con esa cantidad de problemas originados por los implantes Estás diciendo algo muy fuerte, ¿no? Que tenemos o tienen algunas personas implantes ¿Implantes de qué tipo? Bueno, los implantes que todos Porque además yo sostengo que somos todos Venimos ya todos con esos implantes Pues son una especie como de microchip Podemos asimpejarlo a la tarjeta que uno tiene en el móvil Más o menos el tamaño Hay diferentes tamaños y formas Pero estos microchip que nacemos con ellos Tienen la intención primero de dificultarnos la vida La dificultan en todos los sentidos Físico, mental, emocional, espiritual Por varias razones Una, porque tienen un programa insertado de no reconocimiento Y por lo tanto no se pueden detectar Nos dificulta muchísimo la vida Pero además nos dificulta mucho el encontrarnos con nuestra propia esencia Con nuestro ser de luz Modifican, que en la película además mostrada Están modificando nuestro ADN Eso significa que entre otras cosas Mutan lo que es el ser humano original Y hacen muchísimas cosas Porque condicionan el comportamiento Las creencias, las ideas Pueden provocarnos una enfermedad O mantenernos directamente en esa enfermedad Es decir, en definitiva no es que nos maten Pero nos mantienen pues como un campo de información Se alimentan de nuestra energía De nuestras experiencias Y nos hacen esclavos Y nosotros no sabemos que somos esclavos Pero que en algunos casos, más que esclavos Somos casi, bueno, no Casi no, somos granja Como algunos investigadores han demostrado Y hay pruebas que así lo demuestran Y esa es la investigación que he estado llevando a cabo Y eso es lo que sostengo Y de nuevos descubrimientos avalan Que lo que, no yo, sino investigadores Están diciendo desde hacía muchísimos años Pues es cierto Que efectivamente nacemos con unos implantes Que son unos implantes de control Que son peligrosos, que no los detectamos ¿Por qué no se detectan? Por ejemplo, ¿en una radiografía? Sí, a veces en una radiografía En un escáner aparece, de hecho Yo cuando comencé a investigar Me fijé mucho en el doctor Roger Leith Que es un americano Que además él era traumatólogo Y a través de uno de sus pacientes Encontró que entre el dedo índice y el pulgar Tenía como, bueno Le hizo la radiografía porque le hizo la radiografía Simplemente porque sí Pero en la radiografía descubrió Que entre el índice y el pulgar Había un pequeño objeto Entonces extrajo ese objeto Lo llevó a analizar Y como yo no soy doctora Pero bueno, más o menos comento Lo que él encontró Él estaba fascinado Porque lo que recubría El, llamamos ese microchip Porque era igual que el microchip Típico este de las películas De espionaje Pues él explicaba Que esa membrana que lo recubría La composición era No me acuerdo Pero sí hacía Que el cuerpo no lo pudiera detectar Es decir El cuerpo no lo rechazaba No se inflamaba No sentía picor No sentía dolor No lo detectaba como un cuerpo extraño Como un cuerpo extraño Cuando te clavas por ejemplo Un pincho o una astilla de madera Claro, rápidamente te sale Ahí una inflamación Te pica Se infecta No, esto no Y no solamente era esto Lo que Porque además lo llevó A varios laboratorios Para analizarlo Encontró que era Tan sumamente duro Que era 100 veces más duro Que cualquier acero convencional Y todo esto Sin que la persona Lo pudiera detectar Entonces Estuvo investigando De hecho Él tiene un instituto de investigación Hasta que murió En el año 2014 Me parece que ha sido De hecho Su instituto sigue Con cientos y cientos de pacientes Que bueno Las fotografías Se pueden ver por internet ¿No? Esto es lo que hace Que los implantes Sean difíciles de detectar Es cierto Que esto Que yo estoy diciendo Desde la prehistoria Ya también se estaba hablando Es verdad Que los hombres De la prehistoria Hacen lo que Lo que hacemos hoy en día Fotografiaban Las escenas cotidianas Y que lo mismo Que estaban fotografiados En una escena de caza Fotografiaban Y ahí tenemos las pruebas En cualquier pintura rupestre De un ovni Un gigante Y todas las culturas Comenzando por los indios Hopi Los queros Los chamanes Cualquier cultura Tiene la misma leyenda De la gran intervención humana ¿No? Y luego hay científicos Como voy a exponer En la siguiente conferencia Que sin darse cuenta Con sus experimentos Han demostrado Que esto que estamos diciendo Es cierto Pero en todas estas culturas Ya se hablaba Precisamente de esto Y como nos insertaban En la cabeza Pues cosas De hecho se ven operaciones En el que se inserta Y se ve también Como estos Dioses que bajaban Tenían en sus manos La glándula piñal Que como tal Se llama Piñal por piña Tenía esa No es que tenga esa forma Realmente es tan pequeñaja Que es como un granito de arroz Pero la manipulación Que estaban haciendo Dentro de nuestros cerebros Entonces es muy interesante Y ver los descubrimientos Que han estado haciendo ahora Que incluso se han publicado En diferentes revistas Como por ejemplo En la revista Aquí va mi inglés Nature Nature Y hay científicos Que hablan acerca Precisamente de esto La llaman así La gran infección prehistórica Pero demostrando Que tenemos En nuestro código genético Insertado Retrovirus Que es extraterrestre Y que eso modifica Nuestro pensamiento Nuestra percepción Lo que vemos Lo que oímos Es decir Pues que tenemos Algo ahí artificial Y entre otras cosas Además de este retrovirus Que tenemos artificial Ellos hablan del ego Es decir La falsa percepción Que tenemos De nosotros mismos De nuestro yo Que también es Un implante extraterrestre Y luego dan pruebas Del por qué dicen esto Eso me parece muy interesante Y tanto que sí Muy interesante El tema del ego ¿No? Algo que está Pues no sé Cada diez personas Que puedas tener Una conversa Notas como mínimo Una que tiene Un extraño ego Un extraño afán De tener supremacía Poder Influencia Sobre los demás Dominio Que ahora Pues con el tiempo Hemos visto Que se ha ido Poniéndole nombre ¿No? En las escuelas Bullying En los puestos De trabajo En el mundo laboral El moving ¿Tiene alguna ¿Tiene alguna Sincronicidad Alguna relación Este ego Que dice Estoy implantado Con el día a día De hoy? Sí, sí Fíjate El ego Lo que hace El ego Digamos que es Como De hecho Es un implante Y yo digo esto Porque todo lo que tenemos Lo que hacemos El habla La vista El sentido Del oído Respirar Todo ocupa Un lugar En nuestro cerebro Todo tiene una región En nuestro cerebro Pero curiosamente El ego no Que no se le puede buscar Dentro del cerebro En su casita Porque es que no está En su casita Sin embargo Ocupa toda la parte Inconsciente De nuestro cerebro Me llama la atención Que el Esa parte inconsciente Que llamamos Eso ego Que somos nosotros Es el falso yo O sea El ego es yo Si tuviéramos que Traducido al español Ego es yo Entonces Ocupa tanta Tanta importancia Que manda Información Ozo Digo 11 millones De bits Por segundo El inconsciente Que es ese ego Contra 40 bits Que hace El consciente Y que hace el ego Pues por ejemplo Nos hace ver Que no necesitamos A los demás Es decir Si que es cierto Que nosotros Vinimos aquí A experimentar La individualidad Pero no el individualismo Porque necesitamos Primero Seguir estando En la fuente Pegados Cerca de la fuente Sujetos A la fuente A Dios Al campo cuántico Como uno le quiera Poner el título Pero también Necesita incluso Fisiológicamente A otro ser humano El ego El ego Nos hace ver Que somos Individuos Que no necesitamos Nada Ni a nadie Ni a la fuente Ni a otras personas De ahí Que en algunos casos Esa percepción Le lleva a creerse Que son únicos Y por lo tanto El resto Solamente es Algo que ellos Pueden utilizar Como pasar por ejemplo Con el moving O con el bullying Algo que pueden utilizar Para su propia conveniencia Pero el ego Lo único que hace Es separarnos Realmente Tanto de la fuente Como del ser humano Y por lo tanto No mata Como hace este retrovirus Que estos descubrieron Como algo Que tenemos insertado No mata Pero nos separa Y nos hace daño El ego Hace muchísimas más cosas Que demuestra Que efectivamente Es un implante extraterrestre ¿En qué formato? ¿No es físico? Decías No No es físico ¿Qué es metafísico? ¿Va más allá de la física? Fíjate Está en el código genético No Bueno A ver Estos Yo lo estaba investigando ahora Y no hace mucho de más Precisamente en esta revista Nature Hay dos científicos de Kazajistán Ellos estaban haciendo un trabajo Con un virus Que lo que hacían era Cortar la parte patógena del virus E insertaban a su vez Un código genético Precisamente para las personas Que tenían algún tipo de enfermedad O que tenían Pues alguna enfermedad autoinmune Ellos trabajaban en una cosa Que se llamaba A ver si me acuerdo Terapia génica Eso Terapia génica Bueno Ellos descubren Que encuentran No un virus Sino un retrovirus Ya le explico la diferencia Un retrovirus Que está dentro de nuestro ADN Que tiene a su vez Un código Exactamente igual Que lo que ellos estaban haciendo Pero ya este retrovirus Lo tenía Es decir Se le había quitado La parte patógena Y tenía insertado De forma artificial A su vez Un código genético Pero es que es muy curioso Primero Porque los retrovirus No están dentro de nuestro ADN Segundo Porque ya estaba modificado artificialmente Y tercero Porque ese código Que se le había insertado Lejos de seguir la lógica Del ADN Que se mueve por alfabeto Es decir Por palabras Lo que tiene son Algoritmos matemáticos Algoritmos matemáticos Pasa el tiempo Ellos lo publican En la revista Ya te digo Nature Nature En el año 2012 Explicando esa gran infección Y diciendo Que eso es Rastro De vida Que tenemos nosotros Como extraterrestres Bien Porque no la hayan insertado Bien Porque ya hemos venido Pero que no se explica Ni por causas naturales Ni por causas evolutivas Del ser humano Un año más tarde Lo retoma Un tal Naxim Makukov Me parece que se llamaba Que era un astrobiólogo Y él Lleva a cabo La misma investigación Le llama la atención Supongo que el mismo artículo Y entonces Se pone en contacto Con un matemático Vladimir No me acuerdo Yo es que con los nombres Hijo No Bueno También de Kazajistán Y este matemático Lo que le explica Es que ese código Que estaba insertado Son Como se dice Algoritmos informáticos Algoritmos informáticos Y todo esto En nuestro cerebro En nuestro genoma Que no se mueve por números Sino por palabras Y además Modificando Y ahora ¿Qué es lo que hace? Bueno Otros autores Otros investigadores Lo que nos explican Es que tiene que ver mucho Con esto que decimos Ego ¿Qué hace el ego? Por ejemplo El ego Además de hacernos creer Esa falsa independencia Que decíamos antes De que somos solitos No necesitamos a nadie Por eso podemos hacer Lo que nos dé la gana Eso uno Dos Nos quita Nos deja sin ir A ver el río ¿Por qué? Pues porque Y ahora se puede comprobar Incluso fácilmente A través de un escáner ¿No? Cualquier médico Que esté haciendo un escáner Lo puede hacer Porque esta información Que tiene Este código Que te digo Que ocupa Esa parte inconsciente De nuestro cerebro Sin tener un lugar En él Pues manda información De una manera curiosa A veras te lo voy a explicar Así como en plan chistoso Nosotros vamos por ejemplo A un restaurante Y el cabrero nos dice Menú del día Y yo digo ¿Qué de menú del día? Pues tenemos Sopa castellana Ensalada Y espárragos Y uno empieza A razonar Uy la sopa me viene bien Porque está calentita Los espárragos me vienen bien Porque es diurético Ay bueno Pero la sopa Mire la sopa Porque es calentita Este razonamiento Que yo creo Que he sostenido Conmigo misma Y que al final He llegado A una conclusión No Ese inconsciente Ese ego Lo ha tomado Esa decisión Diez minutos antes De que yo lo hubiera hecho ¿Por qué? Se ha adelantado a mí Porque lo que yo estoy haciendo No es una decisión Mía Libre Sino es algo Autoimpuesto Por este Ego O como le queramos decir De hecho Por eso decía Que cualquier médico Que está haciendo un escáner Esos once millones De bits Por segundo Que manda ese inconsciente Lo pasan A ese ordenador Y el médico sabe Si el paciente Diez minutos antes Se va a tocar la nariz O se va a rascar un pie Por lo tanto A mí Me deja Sin libras del río Claro No me mata No hace nada más que Pero me deja Sin libras del río Me hace tomar decisiones Que creo que soy yo Pero que realmente No es así Y luego hace otra cosa A mí curiosa Que también he estado investigando También con nombres De investigadores Lo que pasa es que ahora mismo Pues como que no tengo los apuntes No me acuerdo No te preocupes Bueno Ellos lo que dicen Es que cualquier cosa Que nosotros hacemos Por ejemplo Yo ahora estoy sujetando Una diadema Que tenía puesta en la cabeza Entonces digamos Que me estoy abanicando Con la diadema Este gesto Que yo estoy haciendo Ha ocurrido Un segundo antes De que yo lo haya hecho Es decir Vaya Salgas Lo puedan ver Tus oyentes Ha ocurrido Un segundo antes De que yo empezara A abanicarme Con la diadema ¿Por qué? Porque también Nos roban el tiempo Nos hacen Que permanezcamos Justo Siempre anclados En el pasado Y esta frase Que decimos Todos los terapeutas Y todos los que llevamos Un camino espiritual Que es importantísimo El aquí y ahora Bueno Este ego No nos hace estar En el aquí y ahora Nos hace estar En un estado permanente Del pasado Por eso El ego demuestra Que tanto lo que vemos Como lo que pensamos Lo que oímos incluso Pues no es nuestro Por lo tanto La vista Engaña El oído Puede engañar Y las decisiones Que tenemos Con la cabeza Pues no son Decisiones Que estén a la altura De nuestra conciencia Porque entonces Nuestra conciencia No se aloja en el cerebro Se aloja en el corazón Que sí tiene un cerebro Y que sí que está Comunicando con la fuente Pero todo esto Son científicos Que sin creer en Dios Sin creer en extraterrestres Ni cosas por el estilo Les llama la atención Haber descubierto esto Y haber explicado Cómo el ser humano Desde hace Desde la prehistoria Pues se le ha modificado Su ADN Se le ha mutado Como yo explicaba En la conferencia Y cómo al final Estamos dirigidos Por algo Que no saben Cómo definirlo Dios desde luego No porque Dios la fuente O lo que sea Ni me quita El libro El abeldrío Ni toma decisiones Por mí Porque para eso he venido Para vivir La individualidad Que no es el individualismo Para poder evolucionar Y para estar Aquí y ahora Que es lo que me centra Por eso digo Que el ego Es un implante extraterrestre Entonces ¿Quién hay detrás De este control Según tus estudios Tus investigaciones Y después ¿Quién? ¿Y para qué? Habías dicho ¿No? Para la toma de energía Claro Fíjate A ver Todas las emociones Que nosotros tenemos Yo siempre además Pongo el mismo ejemplo De hecho Seguro que lo pueden hacer Tus oyentes Al mismo tiempo Que yo lo estoy explicando Si uno cierra los ojos Y visualiza Cómo va al frigorífico Toma un limón Parte por la mitad El limón Se lo lleva a la boca Lo come Lo mastica Automáticamente Tenemos una sensación Como de rechazo Esa es la emoción Y automáticamente También Ensalivamos Rápidamente Ensalivamos Esa es la respuesta Biológica Porque A todo pensamiento Le sigue Una emoción Y una respuesta Biológica Cuando las emociones Son digamos Sutiles Es decir Que elevan Que fortalecen Como es el amor La generosidad La bondad La alegría Todo esto Fortalece nuestro campo Áurico Y esto está demostrado Porque también Hay fotografías Que lo demuestran Pero Cuando tenemos Una emoción Densa Como puede ser El odio La rabia El rencor El temor La culpabilidad El dolor físico Todo esto Son emociones Tan 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 densas Que lo que hacen Es que rompen Ese campo Áurico Esos campos Electromagnéticos Que yo llamo Que es lo que nos Protege Y estas emociones Son de las que Estos seres Se alimentan ¿Por qué? Porque yo sostengo Que igual que aquí Pues hay diferentes razas Esto Que Algunos Terapeutas Dicen que estamos Viviendo en la Tierra Ahora mismo Como en el bar De la guerra De las galaxias Es decir Hay muchísimas razas Pero no todas Son belicosas Pero sí que es cierto Que hay tres Especialmente Rectilianos Draconianos Y grises Que eso es lo que La gente además Me cuenta Que les sucede Que están trabajando Como si fueran Matones Para otras Conciencias Parasitarias Que no están aquí No están en este plano Están muchísimo más alejadas Pero que ves Se separaron De la fuente Como somos energía Nosotros necesitamos energía Para comer Somos humanos Estamos en este plano denso Pero necesitamos la energía De otro ser humano De ahí ese vampirismo energético Que a veces nos pasa Y también necesitamos comer Que tiene energía El sol Que tiene energía La tierra Que tiene energía Bueno Y necesitamos estar en contacto Con la fuente Para seguir siendo De alguna forma Inmortales Porque vamos Pasando y reencarnando Pero estos seres parasitarios Estas conciencias parasitarias Pues no sé exactamente Si fue Porque lo decidieron No sé si fue Porque a veces La tecnología Da más importancia A esto Que a los sentimientos La cuestión es Que se separaron De la fuente No pueden seguir Evolucionando por sí mismo Porque les falta eso La emoción ¿Qué es lo que hacen? Se alimentan De la emoción De la energía Que esa emoción Provoca Y por eso se alimentan Y tienen que Estar recibiendo Continuamente La información nuestra Como energía Y en el caso De los matones Que están aquí Y nos colocan Estos implantes También a veces Como alimento Hay frases En la Biblia Que denota Por eso siempre digo Que las culturas Lo hablan Hay frases En la Biblia Que lo dice muy bien Por ejemplo Cuando Se ve Como Jehová O Yahvé Hacía sacrificios De animales O incluso De personas Y había sangre Hay una frase Que llama la atención Y es que dice Que era un olor Conducente a descanso Es decir Que estos dioses La sangre O las emociones Cuando la gente Sufría Decía que Era un olor Conducente a descanso Lo cual demuestra Como siempre digo Que esto está Haciéndose pasar Por Dios Se alimentan De nuestras emociones ¿Cuál es el propósito Entonces de los implantes? Mantenernos En un estado Constante De o culpabilidad O de miedo O de emociones densas De manera Que se les alimenta A todos ellos Y en otros casos Como dice Salvador Freixero Automáticamente De granja humana Desde antiguo Victoria Se utilizaban recursos Es que me das que pensar Recursos Para captar Pues La atención De la sociedad Del pueblo De aquellos tiempos Y para generar Cambios Incluso Del criterio Del pensamiento Y hay uno Que Que marcó Un punto Muy importante De la historia Y que aún resuena En nuestros días Cuando Poner a Barrabás Y Jesús de Nazaret Ante el pueblo Para que Decidan Quién Se salva De ser crucificado Quién Es decretado Inocente Y quién culpable Poncio Pilatos Tenía claro Que el pueblo Porque había cenado La noche anterior Con Jesús de Nazaret De que Sería Pues Liberado Sería declarado Urgente Allí Sucedió Algo Muy extraño Sucedió Lo que Se conoce Como un Egregor Se generó Un campo Energético Que distorsionó La conciencia Y Hizo que La población Que estaba allí De público Decidiera que Jesús Fuera crucificado ¿Tiene alguna relación? Claro Sí, sí Sí Bueno Esto Pero esto también Se explica más Por causas naturales Aunque obviamente Se tuvo un propósito Si Jesús Existió Que yo Siempre digo lo mismo Tengo mis dudas ¿No? Porque Exactamente igual que Jesucristo Hay otros 54 dioses Que nacen En la misma fecha Que Jesús De una virgen Igual que Jesús Que hacen los mismos Milagros De hecho Las parábolas Y el sermón Del monte de Jesús Ya aparecen En el libro De los muertos Tiene doce apóstoles Uno Dios le traiciona Muere crucificado Y de hecho Resulta el tercer día E incluso Si uno se fija En la cruz Que lleva el Papa Francisco Francisco II ¿No? Que no me acuerdo nunca Bueno El Papa Francisco El Papa Francisco Sí Ese es Bueno Esta es una cruz Prehistórica Es decir Que se ha encontrado Que Jesucristo Es crucificado Ya desde la prehistoria Pero en cualquier caso Eso demuestra Lo fácilmente manipulable Que es la sociedad Precisamente Por lo que estoy diciendo Esto se llaman Egregores Hay egregores Que estamos aceptando Como tal Esto los gobiernos Lo saben Pero cualquier persona Lo puede hacer Yo me acuerdo Cuando era adolescente Jiménez del Oso Me explicaba Que las cosas Que sucedían En mi casa En parte Era como culpable Era yo Porque Bueno Pues en un adolescente Habían pasado Muchísimas cosas Y como que tú Creas esa energía A la que tú Puedes dominar Y le puedes dar Una forma Fíjate Que hay cosas Que todo el mundo Me lo voy a poner Así como un ejemplo Para que lo puedan entender Más fácilmente Todos hablamos Del hombre del saco O hablamos Del hombre Que viene con un sombrero Y se presenta Hay muchas Energías Que la gente Da por sentado Que realmente No existen Pero que El inconsciente Colectivo Le ha dado forma Y esto Esa forma La puede hacer uno mismo Fabrica su propio egregor Lo pueden fabricar De forma artificial Porque le vamos dando Energía A ese pensamiento Y le formamos Como un egregor Y ese egregor Funciona Y ahora ¿Qué egregor Funciona? El del miedo ¿No te has dado cuenta? Es miedo Porque hay falsos Autotentados Pero hay Entonces Miedo Miedo a Como siempre digo A que me quedes Sin trabajo Miedo Miedo a la enfermedad Miedo a lo que está pasando En los bancos Miedo a una tercera guerra mundial Miedo a que las pensiones No las cobremos ¿Qué egregor Es el que existe Actualmente? Miedo Y los gobiernos Se mueven por esto Son ellos Los que fabrican Los que promueven esto Para conseguir Recorte de libertades Pero sí Efectivamente Y es que al final Es lo que te decía El ser humano Entre los implantes Y que somos tan bobos Que nos pasamos la vida Mirando para afuera Nunca para adentro Pues vamos muy dormidos Y entonces se nos manipula Muy fácilmente Victoria Te voy a poner Un fragmento De otra película A ver que te merece Y esto viene en relación A que no hace mucho Unos científicos rusos Decían Que vivimos En un universo holográfico Con lo cual Lo que vemos Es Pero no es Lo que creemos que es A ver que te parece Hola Neo ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto Soy el creador de Matrix Tienes muchas preguntas Y aunque el proceso alterado Tu conciencia Sigue siendo Indefectiblemente humano Ergo Habrá respuestas Que comprendas Y habrá otras que no De igual modo Aunque tu primera pregunta Tal vez sea la más pertinente Es posible Que seas consciente De que también Es la más irrelevante ¿Por qué estoy aquí? Tu vida Solo es la suma Del resto De una ecuación No balanceada Con natural A la programación De Matrix Eres el producto Eventual De una anomalía Que a pesar De mis denodados esfuerzos No he sido capaz De suprimir De esta armonía De precisión matemática No ha respondido A mi pregunta Muy cierto Eres más rápido Que los otros ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo De lo que crees Yo prefiero datarlo Desde que aparece Una anomalía integral Hasta que surge La siguiente En cuyo caso Esta sería La sexta versión Solo hay dos explicaciones ¿Cómo es posible? O nadie me lo dijo O es que nadie lo sabe Exacto Como sin duda Estarás deduciendo La anomalía es sistémica Y por eso Crea fluctuaciones Hasta en las ecuaciones Más simplistas No puedes obligarme a nada Te voy a hacer pedazos Que te jodan Puedo decir lo que me puedes Controlarme Viejo capullo Elección El problema Es la elección Victoria Que maravilla ¿Verdad? Si, si, si Bueno es que además Dicen la verdad La película Matrix Es todo Un decálogo De lo que estamos viviendo Es como un poco Cuantaño Por ejemplo Nostradamus Que no se podía decir Las cosas claras Directamente Por los problemas Que podrían acarrear Pero que habían Otras formas más sutiles De explicar Eventos presentes Y futuros Que podían suceder La película Matrix Cada vez más Más la analizas Cuando más la escuchas Y menos la ves ¿No? Y da Da que pensar La verdad Sí Fíjate que ahí Estaban hablando De que lo que Estábamos viendo No es la realidad Habla acerca De casi La cosecha humana Pero Curiosamente Antes hablábamos Del ego Pues desde Un rector Es que no me acuerdo De la universidad Pero se llama Facundo Maus Él explica Que todo lo que Estamos viendo No es una realidad Que es el cerebro Lo que Lo que hace Es crear Como una especie De holograma Holograma preparado Para de alguna forma Codificar información Que él Claro Él no puede codificar Entre otras cosas Porque Si nosotros miráramos Un poco más allá De lo que hay ¿Qué veríamos? Veríamos la fuente Veríamos energía Pero nuestro cerebro No codifica esto Entonces lo que hace Es que nos crea Un holograma De una realidad Que realmente no existe Si a eso le sumamos Que tenemos ahí Un implante Que nos está Distorsionando Lo que estamos pensando Lo que estamos diciendo Y que nos lleva A tomar decisiones Que realmente No son nuestras Entonces lo que Estamos diciendo Es que lo que Decía Matisse Es cierto Estamos viviendo En una ilusión Y realmente Es que es así Estamos viviendo En una ilusión Y la gente Pues está Completamente dormida Y sí Había que tomarse La pastillita Victoria Por ejemplo De no existir Los espejos En el mundo De no existir Los espejos Dejaremos Los reflejos En el agua Pero como siempre Están movimientos Muy difícil De no existir Los espejos ¿Qué sabríamos De nuestra realidad? No sabríamos Incluso Ni cómo somos ¿Verdad? Nada Nada No sabríamos nada Porque de hecho ¿Qué somos? Si es que volvemos A lo mismo ¿Qué somos? Yo no soy Un ser humano Yo soy Un ser De luz Un ser de energía Pero que lo que Estoy aquí Es con un cuerpo humano Mientras que estoy viviendo Esta experiencia Pero esta no es mi realidad Esta es un viaje Que yo estoy haciendo Hay un Hay un Ruso Ay es que se me ha ido el nombre Él hizo como Una cámara Kirlian Solo que además Le añadía unos Unos gases Él de hecho Todavía sigue investigando En Rusia Y él fotografió El alma humana Fotografía la energía Fotografía el alma humana Lo fotografió Lo grabó en vídeo Obviamente ese vídeo No está Pero si sus experimentos Están ahí Es decir No somos lo que estamos viendo Los espejos Nos dan simplemente Una parte De lo que estamos haciendo aquí Pero lo que yo sí Por dentro Lo que hay fuera No Claro que no No percibimos La realidad como es Y de hecho Incluso esta realidad Que creemos que estamos viendo Tampoco es cierto Cuando hablas de la cámara Kirlian Recuerdo la doctora Ana María Oliva Que es doctora en vía medicina Y ponente del Congreso Sabias De hace unos tres años atrás Nos demostró como A través de una cámara Kirlian Cosas que bueno Parecen de ciencia ficción Pero es que son reales Como por ejemplo Entre una pareja Al chico le decía Envíale un pensamiento positivo A la chica Si no recuerdo mal Y se veía como salía algo Un flujo Parecía como un capulín de seda O algo así Un pensamiento muy potente Focalizado hacia la otra persona Por tanto Detrás de todo pensamiento Hay una carga energética Es que todo pensamiento Es energía Yo siempre digo Que la única diferencia Entre el pensamiento Y el terremoto Es la magnitud Pero un pensamiento Es una cosa muy fuerte Yo en los cursos Por ejemplo Hago un experimento Y la gente se ríe Pero aprenden muchísimo Hay que tener mucho cuidado Con lo que uno piensa Lo que piensa Se cumple Y hago el siguiente ejercicio Eso lo puede hacer además Cualquiera de los que nos estén oyendo Uno mira a la persona Yo lo hago a través de Tests musculares Ya sabes que el test muscular Demuestra que todo lo que nos Digamos es verdad O es bueno para nosotros Nos fortalece Y lo que no nos debilita Entonces yo lo hago Con el para adelante y para atrás Entonces A la persona Yo la miro La sonrío Y la estoy mandando Un pensamiento Completamente negativo La estoy diciendo Verdaderas burradas Y la persona va para atrás Quiere decir Que la he debilitado Lo puedo hacer Con el test muscular Con el brazo Con la mano Con los pies O bamboleo Pero si es por el contrario Hago tres cuartas de la misma Y la persona no sabe Lo que estoy pensando Pero la estoy mandando Pensamientos positivos De cualquier cosa Es decir Le saco lo bueno de ella La persona va hacia adelante Porque se ha fortalecido Este mismo experimento Que te digo En la semana de la ciencia Mi sobrina Lo llevó a cabo Con su profesora Tenían que hacer algo Entonces yo le dije Mira haz esto Porque es interesante Y además Así tenemos cuidado Con lo que estamos pensando Lo que pensamos de otros Repercute Y puede sanar Y lo hizo con su propia profesora Mandaba sonriendo Un pensamiento Y la profesora se iba para atrás La profesora no sabe lo que era Le mandaba otro pensamiento positivo Y la profesora para adelante Es decir Según lo que pensemos Debilitamos o fortalecemos Pero si yo cuando estoy pasando terapia Y estoy poniendo energía Y estoy mirando Y estoy haciendo Yo hablo con la persona Yo hablo con sus órganos Porque los órganos no son algo Son alguien Y les hablo Y la persona A veces incluso me dice Hoy parece que me estabas diciendo tal cosa Es decir El pensamiento Es de las energías Más poderosas Que tenemos Que consigue mucho bien O mucho mal Pero efectivamente Y la cámara Kirlian Lo que hace es Demostrar Eso que nosotros llamamos amor Que es esa energía maravillosa ¿Ves tú? Eso se puede fotografiar Como hace este médico ruso Que fotografía Los pensamientos O como por ejemplo El japonés Que hablaba Mauro Emoto Me parece que recuerdo Que se llamaba Que hablaba acerca De cómo los cristales del agua Las moléculas Se modificaban En base a lo que se dijera Si eran palabras Con poder maravilloso Belleza Armonía Paz Pues los cristales Adoptaban unas formas armónicas Si era por el contrario Música accidente O eran palabras Como odio Rencor Miedo Pues los cristales Se deformaban Es decir El pensamiento Y la palabra Tienen una fuerza Tan poderosa Que el ser humano No es capaz De detectarla Pero por eso Porque no somos Lo que estamos aquí Este cuerpo Es que somos seres de luz Llegué a conocer A más sobre el moto Una maravilla Ah sí Yo estoy completamente O sea yo Le tengo veneración Falleció hace poquito Porque qué lástima Porque personas Así que Den un salto cualitativo A cosas que piensas Que crees Que puede ser Y te lo demuestran Científicamente Otra cosa Victoria Sí Este tema De los implantes alien ¿Qué saben los gobiernos De todo esto? O algunos gobiernos Todo Todo Mira La gente Casi todo el mundo Ya conoce Lo que llamamos El caso Roswell De cómo el presidente Llevó a cabo Como se dice Conversaciones Con extraterrestres A cambio de Yo Los extraterrestres Decían Yo os doy Tecnología Vosotros me dais Conejillos de India Lo que pasó Fue que los americanos En este caso A mí me voy a tener Un jaleo De bocazas Los americanos No llevaron a cabo El acuerdo Entonces Pero todo lo que Está sucediendo Todos los gobiernos Claro que tienen Contactos con ellos Hay veces que se les escapa De la boca Ahora por ejemplo Son los rusos Los que realmente Están teniendo Ese contacto Todavía mucho más profundo Pero parte De todo lo que vemos hoy Desde pasando Por un teléfono móvil A cualquier otra cosa Incluso de medicina E incluso naves extraterrestres Que a veces vemos No son naves extraterrestres De estos de fuera Son naves extraterrestres De cosas De aquí Es decir De gobierno Los gobiernos Claro que lo saben Y están trabajando con ello Tenemos sitios Como el área 51 Famosísimo Que se está llevando allí Se están llevando a cabo Experimentos Con humanos Con extraterrestres ¿Cómo lo sabemos? Claro es una zona Donde nadie puede entrar Y hay mucha Elucuración Pero hay gente Como Personas que han estado allí Que como hace muy poquito Uno de ellos De la CIA Murió hace Creo recordar Que fue hace un mes A él le quedaban Por un cáncer terrible En dos semanas de vida Y entonces el hombre Decidió Grabar todo Y él contó Absolutamente todo Claro ¿Por qué no lo borran? Bueno Pues porque como estaba muriendo Pues no No le conceden importancia Porque lo que dicen Bueno Eran alucinaciones De este señor No Él contaba estas cosas ¿No? Ya se sabe Por ejemplo Que durante la segunda guerra mundial Tanto los rusos Como los americanos Tenían médiums Tenían médiums Para trabajar Con esta gente Es decir Que hay contacto Con extraterrestres Pues a veces Lo dicen ellos mismos Que hay bases Como por ejemplo La Antártida Que está pasando Hay algo Que no sabemos muy bien Que es Pues sí Claro Entonces ¿Los gobiernos lo saben? Sí Claro Por eso nos controlan Y por eso a veces Suceden cosas Porque lo están permitiendo ellos Todo lo que tenemos hoy Como tecnología Es tecnología de ellos Que ya si nos damos cuenta Te has puesto películas Del año 50 y algo Pero de verdad Que es que Hollywood Se adelantó Y todo lo que hoy día Estamos viendo Pues ya lo estaba diciendo Hollywood Mucho tiempo antes ¿Por qué? Porque es una información Pasada Por estos extraterrestres O sea Realmente Sí, sí Claro Por supuesto Que hay un trabajo De gobiernos con extraterrestres Por supuesto Sí, sí Bueno De hecho ya lo Lo ha dicho Y hace muy poco El exministro de Defensa Canadá Paul Heller En el cual Bueno Que hay un gobierno Y que la gente que busque Está clarísimo Y debo pensar Que ya sospechan De quién es Que coopera Con una Una de estas 57 razes Exactamente Claro La cual El exargento Norteamericano Clifford Stanford Decía que Tienen catalogadas Eso es Sí, sí A ver Hay muchísimas Yo creo que catalogadas Todas Ni siquiera somos capaces De entenderlo Porque claro Aquí hay muchísimas razas Intraterrenas Terrenas Extraterrenas Extraterrestres De todo tipo Aquí hay Cientos Cientos de razas Que llevan aquí Con nosotros Desde antes De que estuviéramos Incluso Y que Continúan Y otras Que han venido Unas Están investigando Con nosotros Y a través nuestro Y en otros casos Otras son mucho más Velicosas Para mí Las más velicosas Son Yo sigo diciendo Draconianos Rectilianos Grises Bueno grises No sé si Determinarlo como raza Porque realmente Trabajan para estos Y las mantis Que tampoco estoy muy segura De donde las ubico Pero bueno Estar están Y hay algunos Pero Pero hay gente Que contacta Y luego no olvidemos Gente Que está Contactando Con Estraterrestres O sea Gente que además Dices bueno Que su nivel Intelectual Es alto Que su trabajo Es un trabajo Equilibrado No les expone A un demasiado Peligro Intelectual Que digas Es que están Están perdiendo La chaveta Pues no Ellos están Hablando acerca De esto Pero incluso Cuando ha habido Las elecciones En América Antes de que Trump estuviera allí Pues es que A ver Internet es un foco De información Y también De desinformación Esto es cierto Pero por ejemplo Hillary Clinton Es que se la ve A veces que se le iba Un poco la pincilla Y entonces Ella decía Bueno He estado En la nave nodriza Ya les he contado Lo que vamos a hacer Bueno Estas palabras Nave nodriza Si es que Lo que pasa Es que estamos Tan sumamente Agotargados Que cuando tenemos Una cosa Delante de nosotros No lo vemos Porque si uno Quiere hacer algo bueno Presenta una guerra Delante de todo el mundo Que nadie la va a creer Y eso es lo que está pasando No lo vemos Porque quizás Como dicen Ya muchos científicos Hay dimensiones Ocultas Escuchemos Estas Estas declaraciones El secreto Del número 11 El número 11 Es la marca Que tienen los seres Dimensionales Que viven en el antimundo Estos seres Dominan nuestro mundo En la sombra Todos los desastres Ocurridos con el número 11 Son una forma De decir que ellos Están detrás Los hechos ocurridos El número 11 Cuenta de forma Oculta la historia De nuestro planeta Y porque estos seres Del antimundo Gobiernan en nuestra dimensión Para entender todo esto Hay que saber Que es el antimundo Y porque el número 11 Es la marca De esta dimensión Llamada antimundo La antitierra El antimundo Un mundo gemelo De nuestro planeta tierra Creado de antimateria Y materia oscura Que es paralelo A nuestro mundo Que es de materia Es gemelo De nuestro mundo Así que Es géminis Y su color sería azul Ahora miremos El número 11 No como un número matemático Sino más bien Como un símbolo Observamos que es Lo más parecido A los seres humanos Tendría un tronco En su parte más alargada Y una cabeza En su parte corta Tiene a su hermano gemelo Que es el uno Al igual que nuestro mundo Que tiene a su hermano gemelo Que es el antimundo Y es también géminis Por la tanto El número 11 Oculta el mensaje De por quien estamos Dominados y contralados Que son estos seres De antimundo El número 11 Es géminis Estamos hablando De un antimundo O un mundo paralelo Claro Bueno Hay uno No Hay varios Bueno De hecho Permíteme el inciso Este año El 2018 Si sumamos Da 11 Claro Por eso vamos a ver Muchas cosas Sí A ver Yo no soy numeróloga Lo que pasa es que Me gusta todo lo que tiene Que ver con esto Pero sí entiendo Que hay No uno Hay varios mundos paralelos Esto lo explica muy bien La física cuántica Es como si uno Toma una hoja en blanco Y escribe el nombre En la parte de Areve En la parte de abajo Y digamos que dobla la hoja Hay dos mundos O más fácilmente aún Para explicarlo Si tomas un abanico Y empiezas a abanicar Tú tienes un abanico Con una sola mano Pero parece como que Vemos varios en movimiento ¿Vale? Estos son esos otros mundos Paralelos en los que estamos La física cuántica De verdad que lo explica Muy bien Lo que pasa que yo no soy Físico cuántico Pero lo explica Pero eso cuando hacemos algo Que en control mental Se llama El doble cuántico Uno por la noche Le va a pedir soluciones A su doble cuántico Ese doble cuántico Te da soluciones ¿Por qué? Porque viene De a su vez De otros mundos paralelos En los que tú también estás Hay gente Que de repente Ha pasado De un sitio a otro Ha viajado En el espacio-tiempo Y se ha encontrado En el futuro O se ha encontrado En el pasado Siendo el mismo En ese mismo momento Claro que sí Tienen mundos paralelos Lo que pasa es que Esta información Ellos la manejan Muy bien Y por eso Pues hacen cosas En el número 11 El número 11 Tiene una vibración Energética Muy fuerte Tanto No sé si decirle Brujería Para entenderlo Con negatividad También para lo positivo Porque es el número De la intuición Es un número maestro Pero desde luego Que cada vez que pasa algo Nos fijemos En que pasan en fechas Que tienen un número maestro Que energéticamente Tiene mucho poder Ellos manejan muy bien esto 11 de septiembre 11M Claro Casi todos los conflictos Y miramos En 11 Hay el 11 ahí, ¿no? Sí, sí ¿Juegan con la humanidad? Juegan, juegan Y además se ríen En nuestras narices Sí, juegan Se ríen Ya afortunadamente Hay muchísima gente Que ve esto Que está sucediendo Como falsos autoatentados Lo que ocurre Es que luego están Los daños colaterales Que ellos llaman, ¿no? Pero son falsos autoatentados Porque lo que están haciendo Es privarnos de libertad Nos están llevando Uno Mira Si uno Se acuerda del libro De Orwell En 1984 Como ya hemos pasado Todo esto Lo estamos viviendo Pero se ríen Se ríen a través De las películas Porque en las películas Nos cuentan realmente Lo que está sucediendo Pues la película Matrix Es el icono O icono O icono No, bueno Icono Por ejemplo Júpiter La película Júpiter Que la han echado Hace muy poquito tiempo Nos explica Lo que está pasando Ellos se ríen En nuestra cara Porque somos No solamente esclavos Somos tontos Para ellos Que no lo somos Nos tienen miedo Pero vuelvo a decir Lo mismo Y Hollywood Trabaja muy bien Para ellos Porque lo presenta Todo como una película De risa Y la gente dice Mira, así como en Hollywood Ja, ja, jiji No, pero está sucediendo Nos quedan dos minutos De programa Aparte decir De que Victoria Victoria Peñaranda Será una de las conferencias De este próximo Congreso Sabiens Que celebraremos Este año 2018 Décima edición Con un tema Que es este ¿No? Los implantes alien Que explicarás En profundidad Solo a título De informativo ¿Te cuesta mucho Quitar un implante alien? ¿De una persona? Pues mira Más que los implantes Me cuestan las larvas Que es peligroso Y hay veces Que es muy fácil Quitarlos A veces me cuestan Muchas descargas eléctricas A veces me cuesta Cinco o diez minutos Pero a veces Me puedo llegar a tirar Hasta dos horas O sea Es que depende Pero es muy gratificante Y de paso Como queda muy poco tiempo Quiero agradecerte La invitación Para el Congreso Me siento realmente Privilegiada O sea De verdad Pero privilegiada Privilegiada por conocer Estar allí en el Congreso Y privilegiada Por haberme hecho La entrevista hoy Y haber estado Compartiendo con tus oyentes Y contigo Es que si no lo digo rápido A lo mejor se me olvida Pues Que tengas mucho éxito Que ayudes A muchas personas Que a veces Suceden cosas Suceden Eventos De muertes de familiares De forma extraña A veces suceden Eventos Enfermedades De forma Inusual Que No hay explicación alguna Que vienen muy de golpe Y que quizás Se te llama muy de golpe Y hay A lo mejor Hay una intervención No lo sé Por supuesto Fíjate Yo espero que En este Congreso La mayoría de mis No sé cómo llamarlo ahora Por esta persecución Que tenemos Pacientes Clientes Me permitan Dar datos De ellos Porque fíjate Si yo antes Quitaba implantes Y veía cosas Pues Sentía Veía Pero después De la conferencia Después de todo Este boom que ha habido Y ha venido gente A mí Me ha quedado Tan 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 Corta Me cuentan Unas cosas Tan increíbles Que es que Si no lo veo yo No lo creería Por eso espero Que me den permiso Pueda contar Y que la gente Entienda Que estas cosas A veces inexplicables Son como consecuencia De los implantes Esperemos ayudar A mucha gente Yo siempre digo Que parto de mi verdad No intento convencer a nadie Pero por lo menos Que fomento un poquito La curiosidad Y que bueno Vamos a ver qué pasa Pues que sepas Que habrá media hora De teoría De conferencia Y después media hora Por si alguien Quiere subir del público A que lo ayudes Que de bien seguro Subirá como siempre Que es la gente Muy prestada A colaborar A que si sospechan Que hay algo extraño Que los mueve Porque hay una cosa Es que estaríamos horas Hablando contigo Aquello que dicen Oiga es que mira El vecino aquel Se ha cargado a tal Y era una persona normal Claro Pero dijo Que oía voces Que le inducían A realizar Pues lo que hizo Y no quiero entrar en detalle Sí, sí ¿Esto qué es? Eso es parte De la programación De los implantes Por eso decía yo antes Que los implantes Tienen la finalidad De modificar Nuestro comportamiento Actitudes Creencias Ideas Yo siempre digo Que gracias a los implantes O por desgracia Pero podemos explicar El comportamiento De un ser humano Porque es que si no Sería terrible Ver el comportamiento De un humano Hacia otro humano O incluso hacia sí mismo A menos que fuera Condicionado por esta programación Pero sí Es movido por ellos Ahora es dado En la clave No puede ser Que un ser humano No se comporte Como humano En esta sociedad Hay algo Sí Que debería descubrir Efectivamente Victoria Como siempre Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en Sabienz A ti muchísimas gracias A todos tus oyentes Muchísimas gracias Y que tengan un buen día A todos Y lo que siempre digo Y lo ha dicho además Victoria perfectamente No quiero convencer a nadie Solo decir Que cada uno Saque sus propias Conclusiones Adiós Muy buenos días Adiós Adiós Sabienz El programa de la neodivulgació informativa Un Dos Tres Quatre Cinc Sis A la teva llar Al teu cotxe A la teva feina A la teva vida Saps quantes coses poden passar? Cobreix els imprevistos del dia a dia amb Financera d'assegurances Viu més tranquil Financera d'assegurances Més de 40 anys d'experiència i professionalitat Eguiofinancera.com Financera d'assegurances Prevenir és assegurar-te Atenció Aquest anunci no és ficció És en real Ara a River Hi trobaràs més de 1.500 productes A només 99 cèntims 1.500 Que et costaran només 99 cèntims Només 99 cèntims River Centre comercial Sant Julià de Lòria Més de 1.500 productes A només 99 cèntims Hola, sóc la Xabel I jo el Guaco Del Centre Camí Xamànic Em podem ajudar en Recuperar el teu empoderament Vitalitat i força interior Superar experiències negatives Descobreix el teu animal de poder Per més informació Truca'ns al telèfon 694-618 O bé al 726-992 Sabiens Dirigit i presentat per Ferran Prat Géu Gracias por ver el video.